Bueno, esta es una canción de Tres del Cielo Yo te extrañaré Música cristiana Yo te extrañaré Te amo seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Los que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Que parecían no importantes Son las que más Minua de mi mente En recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprando que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Y así lo quiso Y pero yo nunca pensé Que creo que doliera tanto Ya no llores por mí Ya estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay verdad Donde puedo descansar Donde puedo descansar Nuestro amor Es por mí Estame yo aquí Con calma iré Quiero que seas feliz Que te vaya bien En cuanto te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenerlo amor seguro Como pensar que la vida Puede terminar En un segundo Pero la vida es como Esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevas Solo lo que había dentro Ojalá pudiera Ojalá pudiera Revolverte Para verte de nuevo Y para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprando que llegó tu tiempo Y que Dios te ha llamado Para estar a su lado Y hacía lo que hizo Y pero yo nunca pensé Que no hubiera tanto Ya no llores por mí Estoy en un lugar Lleno de paz Donde existe paz Donde no hay verdad Que puedo descansar No llores por mí Que estén medio aquí Quiero que seas feliz Y que te vaya bien Que tu amor te toque partir Espero verte Espero verte